Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes en esta rueda de prensa, que es fruto de la reunión convocada por el presidente de la Junta de Castilla y León, con los distintos responsables de las organizaciones profesionales agrarias, así como de distintas asociaciones ganaderas de Castilla y León, para hablar y tener una primera toma de contacto en un tema tan importante para todos nosotros, para Castilla y León, como es el estado sanitario de nuestra ganadería, en este caso, en la ganadería de vacuno y, más en concreto, en lo referente a los temas de la tuberculosis. Sin lugar a dudas, la sensibilidad del presidente de la Junta de Castilla y León y el compromiso con nuestro mundo rural tiene distintas perspectivas y una de ellas es esta, precisamente, la que tiene que ver con el ámbito sanitario. El estado sanitario de la ganadería es de suma importancia, como a nadie se le puede escapar, por distintas razones. En primer lugar, por todo lo que tiene que ver con la salud humana y, en segundo lugar, y también muy importante, por todo lo que se refiere a la actividad económica de las explotaciones ganaderas. Castilla y León puede, en estos momentos, presumir de una sanidad, desde el punto de vista del vacuno, importante aquí, en Castilla y León. Nosotros tenemos, como saben, una normativa europea a la que tenemos que referenciar, precisamente, todo el control sanitario de nuestros animales a través, precisamente, del programa nacional de erradicación de estas enfermedades, tanto la tuberculosis como la propia brucelosis. La aplicación y seguimiento de estos programas se llevan a cabo a través de las correspondientes pruebas analíticas. Es lo que llamamos el saneamiento de la ganadería. El objetivo de estos programas es declarar, precisamente, oficial territorios libres de tuberculosis y eso nos va a permitir, lógicamente, eliminar el riesgo de contagio a las personas y mejorar, precisamente, en la productividad de los animales. Y teniendo como otra consecuencia, también, el que, cuando están declarados esos territorios libres, se produce el que no haya restricción de movimientos de los animales a otros territorios, e incluso a la propia exportación. El trabajo conjunto de los ganaderos y los servicios veterinarios encargados de aplicar este programa de erradicación es, precisamente, la clave para conseguir el objetivo del que estamos hablando. La evolución del estatus sanitario de ganado bovino en Castilla y León, así lo acredita, está siendo muy positivo, ya que en los últimos diez años se ha pasado, en tuberculosis bovina, de un 4,16% de explotaciones positivas a 1,43%. Y esto es un dato que yo quiero aquí recalcar. Esto quiere decir que, de cada 100 explotaciones bovinas, más del 98%, es decir, el 98,57% son negativas a las pruebas de la tuberculosis. Estos resultados han supuesto un avance importantísimo, permitiendo aplicar lo que podemos denominar la flexibilización de los programas nacionales a la flexibilización de los programas nacionales de erradicación. En este sentido, y desde el punto de vista de la tuberculosis bovina, en seis provincias, Burgos, León, Valencia, Segovia, Valladolid y Zamora, ya tenemos el menos del 1% de explotaciones positivas, por lo cual no hay restricciones de movimiento de animales destinados a cualquier cebadero. Los ganaderos y la Administración de Castilla y León tenemos, sin lugar a dudas, una gran responsabilidad en materia de sanidad animal. Ninguno queremos retroceder en estas cifras que les acabo de dar, porque, como les decía, está en juego tanto la salud como los intereses económicos de nuestro sector. Tenemos que seguir avanzando y no estancarnos. Por lo tanto, nos vamos a centrar en este caso concreto de la tuberculosis bovina en avanzar en aquellas provincias que aún están en niveles que no les permiten la libre circulación a los cebaderos. En concreto, en Ávila, en Salamanca y en Soria. Nosotros estamos recogiendo en esta reunión la sensibilidad del sector precisamente en relación a estas campañas ganaderas. Y por ello, y fruto de esta reunión, hemos acordado constituir un grupo de trabajo precisamente para iniciar y tener el conocimiento por parte de nuestros ganaderos de las distintas vicisitudes que tienen en relación precisamente a este hecho importante en la vida de la actividad de cualquier ganadería y de cualquier ganadero, como son las campañas de saneamiento. El objetivo de este grupo de trabajo es seguir avanzando en estos estándares, pero salvaguardando los intereses de los ganaderos dentro del marco comunitario y la normativa que el mismo establece. Tenemos que oír al sector y una vez escuchado el sector, ver cómo podemos salvaguardar los intereses de nuestros ganaderos dentro de ese marco comunitario. En resumidas cuentas, poner en común actuaciones, remar todos juntos en aras a algo que a todos nos importa y a algo que a todos nos beneficia como castellanos y leoneses. De eso se trata. Esa ha sido la función principal de este encuentro de nuestro presidente, Alfonso Fernández de Mañueco, y de ese compromiso que, como les decía al principio, tiene con el desarrollo rural, con la ganadería y con la sanidad propia de esta ganadería.